¡Dale, dale! ¡Suéltamelo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Dale, JD! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Se lo damos en! ¡Tres, dos, uno! Es un minuto libre solo pa' sacarle sangre Porque soy mosquetero y hoy van a probar alambre No entendieron lo que dije, esto es muertos de hambre Porque voy a hacer que prueben su sangre con mi sable De eso se trata, hermano, tienes que hacerlo bien Puede que rapes al 100 y tú estás rapeando al 10 Eso no es dar 110, eso es dar solo un nivel Es tener una maleta pa' tener que cargarla recién Aquí somos dos personas que ya han batallado Y aunque esta batalla por años se había esperado Tú eres el antes de la historia y nosotros hemos tardado Pues todo futuro es mejor y ya lo hemos demostrado No lo entienden coherencia en cada línea Y él solo va a tirarme que tengo coherencia en la línea Por eso no puede ganarme, no hay conexión sanguínea Porque hoy te voy a matar y voy a dejarlo en mi línea Ni siquiera son adidas además Son adidas estas perras que ya no saben rapear Eso es lo que me molesta de esta escena del rap Que unos quieren tirar el arte, otros vienen a batallar Y de eso se trata porque son batallas de free No solo venir a decir que es tan triste la vida en sí Porque problemas tenemos todos en la casa Así que hagamos de esto que pueda cambiar la plaza Cállate, 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 te fanatico que cállate loco Porque tú hablas bastante maniga pero JD dices poco Yo siempre evoco arte cada vez que Néstor le entró un poco Calla la boca, maldito, te agarro, te mato, te pongo Roda como truco, no puedes conmigo que vengas el rico Yo tengo el freestyle, con esto te explico ¿Qué te pasa si en Colombia nunca ganas? Y en eso de Panamé identifico, tampoco ganas acá Vienes acá buscando una oportunidad Y justamente soy yo el que con las rimas de la vaquita Dime lo que es coherencia sin tener esa puta muletilla Mostrarte que sin darme nada igual me da ladilla Que te acripilla, rima sencilla, vete de aquí, ve una orilla Eres una porquería, no puedes conmigo, dile lo que quieras a ladilla Se lo voy a decir, se lo voy a estar contando Yo sé que Nico y tú han estado representando Yo también estoy representando, recién estoy comenzando Pero pa' cuando JD te siguen esperando, hijo de puta Maldito que hablas pana, si en la anterior batalla fuiste la mochila más pesada Hijo de puta, no tienes melodía Y que lo digas presumiendo, lo anterior fue hipocresía Porque no era tuya, pero esta sí es mía Hoy día voy a generar un lío para estas dos arpías ¿Por qué haces gestos? Yo cuando hago eso tú también te molestas Cuando tú me detestas también te detesto Me molesto, digo yo no pongo pretextos Yo sé que tú no sirves para eso Yo teれた un lío para takie 적 Yo le estaba diciendo esto Le estaba diciendo que faltaba uno Ok, 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 vamos con la vuelta Dame ME. Si se piensa es ustedes, si es recuerdan... Aquí me arranca Vamos gente, aquí en sí Soy cara de tipo abogada Oj милли Queda arranca, venga arriba Queda arranca Mueve vuelta pa' pa' Yo, 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 yo te vas a perder, vas a responder, vas a crecer, el 13 también te muestra nivel, pero no te habla, te dice que hacer, tu solamente tienes que obedecer, sabes el ABC, mano, sabes que tu nunca has tenido nivel, y ese huevón está malo que hasta por dentro, tu sabes que no quieres ganar con él. No hables mucho, Nico, que de pana me parece que eres bocón, tienes la de Fórmula 1 y después de esta te quedas con un perrito chocón, te mato en cuestión, improvisación, no tengo ni siquiera hago alusión, demuestro que sigo matando a estos niggas y eso que no soy de su generación. Generación hispana, no es entrada, el 13 de rapea, te lo dice a la cara, pudia, taga, ningún es mala, no soy mago, haga lo que haga, me pones la mano, para, 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 me pones la mano, para, 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 lo peor de todo es que tú sabiendo que es malo, te la regalas. Y también divaga, y siempre la amaga, y siempre la caga, que le pasa hermano, esto es como Prada, esto es barra brava, que nunca se acaba, ya tú tomas cava, y lanzó el eslogan, no entiendes que estando solo, y no me ganas tampoco bajando, estando con las drogas. Yo lo controlo, porque te rompo todos los colos, y tú pa' remontar el minuto, tienes que rapear solo, porque no creo que sale a la JD, porque sabes que si lo haces hermano vas a perder, lamentablemente eso si va a suceder, pero tranquilo te cogemos, vas a pasar bien. Yo no voy a pasarla, espérate un momento que esta mierda hay que explotarla, y mientras que el beat cae yo le caigo y lo apuñalo por la espalda, tú me dices, tú me dices que yo debería demostrar el 100, si ustedes querían ganarlo hubiese dejado rapear solo también. Hey show, hermano tú sabes que la cagaste, porque dices que eres la mochila, es de Columbine, las manos las cargaste, las cargó y yo la estoy disparando, entonces cállate porque eres un desastre, aquí hay 15 títulos de emisión hip hop, y tú no los ganaste. Yo me apoco, modafoco, no soy un popo, yo estoy loco, dejo el beat roto, estos MC son pocos, yo soy fan de si me desenfoco. Soy demasiado y por eso es que estos bobos los dejo solos, ellos son trolos, bobos, les hago más goles que el colo, colo. Yo los pezbo y me los saco, por eso es que no me dicen nada, yo bebo cava, tú me pides un cip, metes tanta droga que no sé ni cuál te acaba. Hey, hey, y no sé por qué tú la cagaste, es como yo con un beat, tú con la droga, me pregunto dónde empezaste. Pero recuerda que perder muchas veces es una droga también, porque usas la excusa de que te odian y que eres un rehén, que eres un rehén. El beat vuelve y yo les caigo muy bien, no chocan con la pareja y los atropella el tren. ¡Bien! ¡Dos, uno! ¡Se la lleva a Jolta de Nikovic! Hay que elegir a uno. ¿Tenés que elegir a uno de los? A ese tres. A ese tres, a ese tres.